qué tal amigos el día de hoy vamos a estar haciendo una mini bandeja de ultrasonido casera para limpiar inyectores que vamos a necesitar para este proyecto pues vamos a necesitar primero que nada y yo la compré sirve para poner tornillos o diferentes cosas también vamos a estar utilizando este abanico enfriador este también ustedes lo pueden sacar de una computadora una computadora viejita que tengan pueden conseguir el enfriador que trae adentro si podemos notar aquí el enfriador tiene 2600 revoluciones por minuto así que nos va a servir para lo que nosotros queremos hacer de esta manera vamos a poder limpiar nuestros inyectores de una manera fácil y rápida y sobre todo muy económica entonces vamos a empezar el proyecto aquí ya tenemos el abanico enfriador que vamos a estar utilizando los tornillos no los vamos a usar vamos a estar pegando no lo vamos a estar pegando así entonces voy a proceder a poner un poquito de silicón en cada extremo de esto lo vamos a poner en el medio de la bandeja vamos a esperar que seque y luego continuamos con lo demás que tenemos que hacer entonces lo que procede es abrir los agujeros para los inyectores yo lo voy a hacer para 4 inyectores pero aquí se puede hacer hasta para 8 inyectores si pueden notar pueden hacer 4 aquí y 4 aquí así que lo pueden hacer de 4 de 6 o 8 inyectores yo lo voy a hacer de 4 voy a empezar a abrir los agujeros vamos a abrir vamos a abrir entonces aquí ya tenemos listo el proyecto abrí este agujerito ahí van a ver para que lo abrí aquí van a ir los inyectores aquí pueden notar la tuerca que le pegué esto es para que nos den muchísima vibración y de esa manera pues se limpien muy bien los inyectores entonces aquí yo saque el riel de los inyectores y vamos a estar limpiando estos inyectores para poder sacarlos solo los deben de sacar aquí así sacan uno es muy fácil de sacar es importante cambiar estos empaques o overrings tenemos nuestros 4 inyectores recuerden que aquí yo podía hacer 2 agujeros más hasta 4 agujeros más para limpiar hasta 8 inyectores en esta bandeja casera voy a poner los inyectores aquí entonces lo que continúa por hacer voy a estar utilizando estos conectores y se los voy a estar poniendo ahorita lo muestro a estas base citas aquí así así lo voy a estar haciendo entonces lo que voy a hacer es poner es lo que voy a hacer es poner estos alambres aquí adentro una vez que tenga hechos los 4 entonces ya les muestro aquí ya tengo los 4 conectores listos voy a poner esta lucecita led aquí para que me indique cuando la bandeja esté trabajando vamos a abrirle un agujerito aquí para poder ponerla y ya quedó conectado entonces aquí ya tenemos nuestra bandeja lista para limpiar los inyectores tengo un cargador de estos que es como de un cargador de un carrito y casualmente entra aquí así que eso es lo que voy a estar utilizando si el cargador no tuviera esto lo que haría sería cortarle aquí aquí pueden notar que el cable negro que tiene una raya blanca es el positivo y el negro va a ser el negativo antes de proceder a poner los inyectores en nuestra bandeja primero voy a agregar líquido este es para limpiar inyectores miren full inyector también limpia carburadores este líquido es del que se le expone en los tanques de gasolina así que son para limpiar inyectores pero si ustedes quieren pueden utilizar otro tipo de líquido siempre y cuando sea para limpiar inyectores vamos a agregar nuestro líquido limpia inyectores lo vamos a estar poniendo aquí donde van a ir nuestros inyectores también voy a agregar un poquitito aquí ya van a ver por qué y voy a agregar otro poquitito aquí aquí ya tengo listo vamos a ver cómo funciona ya la tenemos conectada y vamos a prenderla si se dan cuenta cómo vibra y esas son unas vibraciones que van a ayudar a que los inyectores se limpien ahí está entonces voy a poner los inyectores y ya les estaré mostrando cómo va a funcionar entonces ya estando listas las baterías vamos a empezar a ponerlas para que los inyectores queden en modo abierto un proceso 100% efectivo para la limpieza de los inyectores si ustedes lo quieren hacer en el canal tengo varios métodos para limpiar inyectores que también son efectivos si no les gusta este método aquí ya cuando la luz se prenda entonces ya sabremos qué vamos a ver ahí pueden notar cómo se ve ahí los inyectores están limpiándose se pueden notar siempre lo quiero detener aquí por aquello que se me safe y no quiero derramar el líquido ahí los inyectores están limpiando muy bien ahora les dije que iba a ser un agujerito aquí este agujerito lo tengo aquí para esta jeringa para agarrar líquido y echárselo aquí como estaba en modo abierto el líquido va a bajar también por ahí ahí está después de un minuto o dos minutos lo máximo vamos a parar y vamos a desconectar el modo abierto entonces habiendo tenido los inyectores abiertos por uno o dos minutos vamos a dejar que se limpien unos diez minutos y ya estarían listos los inyectores ahí va ahí que se quede limpiando y de esa manera ya los inyectores se limpiarán aquí regresamos ya después de diez minutos y vamos a apagar ya nuestra bandeja de limpio inyectores como resultado final ya podemos poner un poquito de líquido con aire para ver cómo inyecta el inyector lo vamos a hacer y ya con eso estaríamos terminando ahora con la ayuda de un inflador vamos a ponerle aire voy a poner líquido adentro aquí está mi inflador lo único que voy a hacer es hacer esto quito el seguro que tiene ahí y esta manguerita la voy a meter aquí dentro una vez la manguerita esté adentro de esto le voy a poner tape para que no se salga al aire antes de ponerle aire pues voy a mi jeringa voy a proceder a poner líquido ahora puedo poner la manguera aquí estos proyectos son bien sencillos y bien baratos para que ustedes mantengan el motor de su carro en óptimas condiciones también vamos a poner un pedacito aquí para que no se nos vaya a salir el líquido así este proceso se puede hacer con cada uno de los inyectores si ustedes quieren pero ya no es necesario porque ya todos los inyectores ya están bien limpios entonces lo único que queda es ponerle la conexión aquí y vamos a ponerle aire esto lo procedo a retirar por un ratito ahí tiene miren ya le puse aire observen a ver si se logra ver cuando salga la cuando salga el líquido espero que se pueda observar ahí está miren quedó muy bien se mira muy bien el inyector ya limpio entonces el proceso de ver como el inyector inyecta la gasolina lo podemos hacer con cada uno de los inyectores si nosotros queremos aunque no es necesario lo que quedaría por hacer sería poner esto de regreso en el riel de los inyectores y ponerlo de vuelta en su carro ok amigos eso ha sido todo espero que les guste este vídeo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y y